Una parte de este inmueble, que es el primer piso de la casa que está delante, va a ser utilizado por la Ceremi de Salud para el depósito de vacunas y el resto de la casa va a ser utilizado por el Consejo de Loncos gracias a este acuerdo que se llegó gracias al diálogo. Este es el compromiso de nuestro gobierno, el mandato que nos ha dado el presidente Boric, que es poner por delante el diálogo para poder llegar a acuerdos que permitan una convivencia en paz. Y esto en el mismo sentido, por ejemplo, del diálogo respecto a tierras para hacernos cargo de las deudas que tiene el Estado en términos de tierras del pueblo mapuche, que mañana, por ejemplo, se da inicio a la Comisión de Paz y Entendimiento que va en ese espíritu y que busca hacerse cargo de deudas históricas. Para nosotros, Clara, por supuesto, que es un motivo de alegría de tener este lugar para reunirnos constantemente porque existe la necesidad de que el pueblo mapuche esté unido, que se una de una vez por todas, porque la verdad es que hace mucho tiempo que estamos tratando de salir adelante, pero es un problema netamente político que durante 200 años no se había solucionado. Yo creo que en este gobierno del presidente Boris empezó realmente a tomar en serio el problema del pueblo mapuche.